Yo no voy, yo no voy Capítulo 912, nuevamente Wano, no sé si estamos en Wano o si estamos en el Reverie Supongo yo que seguimos en Wano Seguimos con la historia de Tama, de Ace, de Luffy, estaremos con Zoro Vamos directo al capítulo y vamos a ver en qué estamos Bien, una portada a color, dos portadas a color seguidos, wow A ver, sería como... ¿Qué estamos conmemorando? ¿Las Olimpiadas o algo así? Los Juegos Olímpicos, mejor dicho Porque estamos con Luffy haciendo alguna especie de arte marcial Usopp está haciendo tiro al blanco Robin equitación Chopper Box Frankie está haciendo básquet Sanchi está haciendo natación Nami está haciendo tenis Brook está haciendo fútbol pateando su cabeza Y Zoro está haciendo béisbol con tres bats Bueno, no sé qué estará conmemorando esto Porque supuestamente la de los 50 años de la Jump fue la semana pasada Será por los Juegos Olímpicos de Tokio Pero eso es en dos años No sé qué estará conmemorando No sé por qué estará haciendo esta portada oda Pero bueno, vamos directo al capítulo Ese tipo Ailes Ace, al que has estado esperando ¿Su nombre era Portcas de Ace Tama? Le pregunta Luffy Recuerdos de su hermano mayor Capítulo 912 Pueblo de Amigasa Asterisco, nota de traductor Amigasa es un sombrero de paja tejido A menudo usado por ninjas y vaqueros Es seguramente el mismo sombrero que Ace le tejió a Orr Junior Dice, bueno Está Tama tosiendo Muy, muy demacrada Muy enferma ¿Lo conoces a Niki? Y Luffy le dice Sí El hombre este de máscara lo mira Él está muerto, le dice Y se sorprenden Tama Y el hombre de máscara ¡Estás mintiendo! No eres más que un mentiroso Aniki Le dice Tama Y se desmayó Tama Y justamente le dice Ella se desmayó Entonces Ace también vino al país de Wano Dice Luffy Bastardo ¿Eres una especie de demonio? Incluso si lo que dijiste es verdad Este no era el momento Aunque incluso si ella sigue esperando Él ya no regresará Aún si ese fuera el caso Hay un momento y una forma ¿Quién eres exactamente? Hombre insensible Dice A ver si tenemos el nombre de este personaje Dice Herrero Tenguyama Hitetsu Coleccionista de hermosas muñecas japonesas Soy Luffy El hombre que se convertirá en el rey de los piratas ¿Y quién eres exactamente tú, viejo? ¿Un pirata? Nunca me han gustado Dice Tenguyama Mi nombre es Hietsu Ok, va a ser Hietsu Entonces no Tenguyama Soy un herrero Yo también he estado aquí Esperando a alguien ¿A quién? A Sabo Somos los únicos que quedamos aquí Esto solía ser un lugar llamado el pueblo Amigasa El nuevo comandante llamado X-Drake Se unió a las fuerzas de Kaido hace más de un año Los cinco samuráis que custodiaban la aldea Fueron derrotados Y la aldea entera fue destruida Ok, X-Drake destruyó toda la aldea Vemos algunas equis Vemos acá en esta casa Que está Esta Sí, casa Chosa Que está acá adelante a la derecha Vemos que tiene una X Será por X-Drake Y Tenguyama dice El único lugar próspero que queda en el actual país de Wano Es la capital floral Donde reside Orochi el Shogun El resto de este país se ha convertido en Un yermo sin ley Por la tiranía de Kaido ¿Un yermo? Hace cuatro años la gente de este pueblo vivía en hambruna Dice este personaje Los aldeanos a menudo morían de hambre Y justo cuando pensamos que era el final para nuestro pueblo Un barco pirata llegó a la costa Los aldeanos ataron A los fatigados piratas Y robaron toda su comida y agua Los aldeanos fueron capaces de calmar su hambre Entonces Entonces Aquellos piratas que nos habían visto Comernos toda su comida Finalmente se desataron Asumimos que ellos tomarían venganza contra nosotros Pero uno de ellos nos preguntó ¿Dónde puedo encontrar algo de postre? Esos piratas náufragos que capturaron Que capturaron Salvaron nuestras vidas Ace y su tripulación decidieron Entonces Quedarse en nuestra aldea Por unas pocas semanas La tripulación Mi pregunta es ¿Esto es cuando Ace seguía siendo de los piratas Spades? O Si ya estaba con los piratas de Shirohige Yo no reconozco a los personajes que están atados junto a Ace Pero A ver Dice Otama en particular creció muy apegada a ellos Entonces así son las cosas Dice Luffy sonriendo Así que ¿Hay algún doctor cerca? ¿Hay algo de comida o agua? Pregunta ¿Qué es? ¿Luffy allá arriba? Me llevaré a Tama conmigo Le pagaré por haberme alimentado antes Lo disfrazaron de Wano O de Sí, de Wano Wanoense ¿Cómo será? ¡Wow! Es un kimono Dice Luffy Pero está todo ¡Stop! ¡Stop! Quiero que vean Las parches El símbolo que tiene Luffy En cada uno de los parches Los que vieron la teoría que yo publiqué Van a saber de qué estoy hablando Los parches tienen el sol Con ocho puntos alrededor Un círculo Y ocho puntos alrededor Dice ¡Wow! Es un kimono Pero me gusta más La armadura De Kabuto Nadie allá Fuera Usaría Eso como una prenda normal Resaltarías Si eso lo llevaras puesto Yo no puedo ir al pueblo Por ciertas razones Así que dejaré Otama A tu cuidado No puedo ir al pueblo No puedo ir al pueblo Por ciertas razones ¿Será este Lord Oden? Que está usando una máscara O sea Sería muy igual A lo que pasó En 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 Tres Rosas ¿No? Pero será Oden Dice Pero si llegas A conocer A mis aliados No tendrás que pagar Por comida O cuidado médico Te ayudarán gratuitamente Interesante Dice Luffy dice Voy a tomar prestada Esta espada Parece algo que un samurai Llevaría Muy bien Vayámonos ya ¡Ey! Espera tonto No puedes tomar esa espada No deberías Tocar esa espada Tan despreocupadamente Fue hecha por mi ancestro Kotetsu ¿Es la Nidai Kotetsu? Es una espada Mundialmente reconocida Tama te llevaré A un doctor ahora mismo Wait, wait, wait ¿Es la Nidai Kotetsu? ¿O la Idai Kotetsu? O sea Es una de las Famosas espadas Kotetsu Es una de las 21 grandes espadas Su nombre es la Nidai Kotetsu Dice O sea Se tiene Ahora Luffy Se tiene que encontrar Con Zoro Ya en Los próximos capítulos Zoro se tiene que hacer Con esta espada Dice Las espadas de grado Porque O sea Creo que Yuzui se queda en Wano Y es Digamos probable Que La Nidai Kotetsu Se vaya con Zoro Las espadas de grado O sea Seguimos con los recuerdos Dice Hay muchos Tipos De cuchillas Espadas Lanzas Etc Pero en este mundo No en este mundo Pero hay algunas cuantas Que fueron hechas por Herreros mundialmente reconocidos Las 21 espadas de grado Excelente Las 12 espadas de grado Supremo Y las 50 espadas De grado Hábil Hitetsu Ese nombre Me suena familiar Y claro Luffy Una de tus nakamas Lleva una de ellas Como sea La tomaré prestada Dice Luffy No, 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 no No puedes Entonces Déjame cambiarla Por tu espada La mía también Es mundialmente reconocida La que estás llevando Es una espada Maldita No quiero tocarla Dice Serás maldecido Por esa espada No te perdonaré Si algo le pasa A Otama Y se le están saliendo Los ojos Entendido Definitivamente Tienes que devolvérmela Entendido Ey ¿Me estás ignorando? Y Luffy se fue Con la nida Hitetsu Se están yendo Arriba del Del perro Uf, uf Ah Es aquel perro Nos van a dar un aventón Esto es muy conveniente Uf Otama se está Otama se está despertando Y tiene puesto Y tiene puesto el sombrero De Luffy Hay una teoría Que leí hace un tiempo Atrás Que la próxima persona Que se pusiera El sombrero De Luffy Iba a ser La próxima mujer Que se pusiera En el sombrero De Luffy Iba a ser La nueva Nakama De la tripulación Esto viene Porque Nami se puso El sombrero De Luffy Antes de unirse A la tripulación Oficialmente O sea Se lo puso Antes de pelear Luffy Se lo puso Antes de pelear En contra de Arlong Robin Se puso el sombrero Cuando los conoce Robin Con su Hana Hana Nomi Golpea El sombrero De Luffy Y lo agarra Y se lo pone Cuando aparece Por primera vez Encima del Merry Y ahora Otama Se está poniendo El sombrero De Luffy No es un dato menor Este Otama Podría estar Convirtiéndose En una Nakama No sé Es muy chica Se me hace que es muy chica Para que sea Nakama Pero a ver Que es lo que sucede Luffy la mira Y dice Ah Tama Esperemos que estés No Que este perro Conozca el camino Iremos a buscar A un doctor Aniki Eres un gran mentiroso Ey Detente Nos vamos a caer Ace Definitivamente regresará Eso es imposible El mundo entero Sabe de la gran guerra Dice Luffy No le dijo que es el hermano Todavía Pero Él me lo prometió Ace Llévame Llévame al mar contigo Ya está entonces Tama Es La próxima Nakama Lo confirmo Acá Hoy 20 de julio Del 2018 Estoy confirmando Tama Va a ser la próxima Nakama Luffy va a cumplir La promesa De Ace Si perdón Si no es Nakama Puede que Veamos una situación Similar a lo que sucedió En el capítulo 1 Donde Janks le dejó El sombrero No creo que Luffy le deje El sombrero a Tama Yo creo que Va a subir Tama Tama Nakama Esa es mi teoría Apenas tenés 5 años Tama Le dice Ace Vendremos de vuelta Cuando nuestra Tripulación sea más grande Entonces Me dejarás unirme A tu tripulación Cuando regreses O sea Es cuando eran Los piratas Spade Los piratas Tienen que ser fuertes Le dice Ace Si te conviertes En una encantadora Kunoichi Para cuando regresemos Te llevaremos Con nosotros Ace Ella realmente Tiene que ser encantadora Entonces Es una promesa Dice Tama Él fue tan amable Y gentil Me dijo que volvería Aniki No tienes idea De cuán amable Es Ace Así que No tienes forma De entender mis penas ¿Cómo puedes decir algo Como está muerto Tan casualmente? No duele Pero deja de golpearme Dice Luffy Oh Podemos pasar A través de la arboleda De bambú Hacia el norte Dice Luffy Ese viejo narizón Estaba en lo cierto Y ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Golpeó algo? Ah Golpeó Una especie de De esqueleto De un animal muerto Realmente es Un yermo Y vemos Un desierto Con uno de los Arcos japoneses Allá Al final Un tigre Un tigre Un tigre Un jabalí salvaje Oink ¿Qué es esa cosa? Guau Es un Un Crocotiburón Este lugar Es salvaje A ver A ver Si están diciendo algo En los comentarios Dice Nico Hola Nico ¿Cómo estás? Dice Ah recién me arrancó A mí me dio la sensación De que era antes De unirse a Shirohige Aunque creo que tendría Más sentido que sea Cuando ya era de la tripulación De Shirohige Yo personalmente Pienso que todavía Era de los piratas Spade Nico Además Lo del sombrero Está La promesa de Ace De que ella Cuando crezca Y se haga más fuerte Se iba a unir Cuando leí Pensé lo mismo Tama Nakama Somos dos Nico Somos dos Tama Nakama Definitivamente Estoy convencido De que Tama Va a ser La próxima Nakama De los Mugiwaras O sea El próximo Sigue siendo Shinbei Cuando aparezca Si es que en algún momento Aparece Porque Sigue desapareciendo Al final de cada arco Pero bueno A ver Sigamos Eso se ve Como si fuera delicioso De comer Dice Luffy Los fuertes samurái Que son capaces De atrapar Algo como eso Fueron capturados O se volvieron piratas Dice Tama Además Desde los animales De aquí Estuvieron tomando El agua contaminada Del río Se volvieron venenosos Para comerlos Que Incluso a pesar De eso Se ven tan deliciosos Imperdonable Ese lugar por ahí Con todo ese humo Es la fábrica Pregunta Luffy Si Ahí es la cantera Y la fábrica de armas También un montón De subordinados De Kaido Están por esa área ¿Qué es lo que Comen ellos? El Shogun y Kaido Tienen sus propias Granjas Sin contaminación Le dice Tama Por lo tanto Esa área Está limpia Agua Y arroz Y pescado Y carne Mientras vemos Como le suena El estómago A Luffy ¿Qué? Así que ahí hay un lugar Que tiene esa clase de cosas Y Tama Como que se desmaya Nuevamente ¡Ey Tama! Mierda Su fiebre está cada vez peor Resiste Encontraré un doctor Que te trate Lo más rápido posible Ahí hay Agua Comida Y enemigos Y que convenientemente ¿Qué? Por favor Perdónenme Espera mujer Espera mujer Pregunta Luffy ¿Ese es Sanji? Claramente No es Sanji Alguien por favor Ayúdeme Quien sea Danos todas tus posesiones Ese tiene Tiene que ser Sanji No El no puede ser Vemos un tap 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 Alguien que está corriendo Perdón Vemos a una mujer Que está corriendo Vemos nuevamente Esta especie de dinosaurios Que llevan personas Arriba Vemos dos Y atrás Hay alguien Que los está persiguiendo Que pareciera ser un samurái ¿Alguien está corriendo Contra ellos? Sí Pareciera ser un samurái Porque pareciera Como que tiene Como una katana atrás ¡Wow! ¡Ya! Los aventó hacia afuera Debe ser fuerte ¿Será un samurái? ¡Fiu! Dice Yo no sé quién eres tú Pero te agradezco mucho Oh, no te preocupes No te preocupes por eso Es solo Ey, perro Deja moderte por un segundo ¡Uf! Quiero su bebida Gozaru Pero tengo que Pagarte de alguna manera Dame tu bebida entonces Yo no tengo ninguna ¿Mmm? Pregunta Luffy O sea, Luffy ¡Ey! No es ese sor... ¿Zoro? ¿Y Zoro se sorprende? ¿Ah? ¡Zoro! ¿Ah? Yo... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Luffy! Así que finalmente estás aquí ¡Eso! Se encontraron nuevamente Luffy y Zoro Sí, ha pasado un tiempo Es seguro que pasó un tiempo Gozaru ¿Están todos contigo? Ah, nos separamos Pero... Bueno, ellos probablemente Están bien Dice Luffy ¿Tienes carne? Aquí puedes buscar Tantos peces y animales Como quieras Luffy No tendrás que preocuparte Por tener hambre En absoluto ¡Zoro! Se vuelve a encontrar Con Luffy No deberías tener cuidado El agua aquí Por aquí es venenosa Le dice Luffy Escuché que los animales Y peces aquí También son venenosos Ya veo Así que es por eso Que me duele el estómago ¡Ja, ja, ja, ja! Como sea Vamos Zoro Han sucedido bastantes cosas Desde la última vez Que te vi Necesitamos llevar A esta chica A un doctor Esa chica parece agotada Dice Zoro No es momento Para que estés comiendo Oye Ese de ahí Eres el criminal Buscado a nivel nacional Zoro Shuro ¿Y esos son tus amigos? ¿Eh? Ese es Mugiwara Estaba en camino Hacia la playa Kuri Pero Tú eras el delincuente De allí ¿Cierto? Sí Es él Parece que está Trabajando para Kaido Dice Zoro Basil Hopkins Dos de mis subordinados Y un baguino Desaparecieron Hay un 98% De posibilidades De que tú Fueras el culpable Pero no importa En el país de Wano Solo hay dos opciones O unirse O morir De ganas ¿No? Puedes seguirnos A la fortaleza O desobedecernos Y vivir Escondiéndote Luffy Kinemon Dijo esto No provoquemos disturbios Está bien entonces Tendremos Que disculparnos Más tarde Zoro Con las tres espadas Una en el hombro Y Luffy Agarrando la espada ¿Va a pelear con la espada? Luffy Dice un reencuentro Un equipo Largamente esperado One Piece Capítulo 912 Fin One Piece Estará en descanso La próxima semana Se reanudará En la doble edición De la Weekly Shonen Jump 36 36 37 Bueno Los primeros dos Al barco Más Van a terminar Van a terminar Haciendo La alianza De la peor generación En contra De los Yonkos Pero no sé Cuánto van a tardar En crear esta alianza Así que Nada Muy muy interesante El capítulo Creo que Por lo menos A mis ojos Confirmada La próxima Nakama En Tama Lo único Estaría desplazándola Un poco a Carrot Porque digamos Se unen cuatro Personas por mar Al Aunque No sé cómo A pensarlo Porque digamos Si se unen cuatro Personas por mar Se unen Una mujer Y tres hombres Pero en el segundo mar Se unió una mujer Dos hombres Y un animal Entonces En este mar Podríamos decir Si Shinbei es un hombre Tama es la mujer Carrot es el animal Y ¿Quién más? Algún otro hombre No sé No sé cómo va a ser La distribución Del último miembro Que se una A la tripulación Pero es muy interesante Yo creo que Tama sí Se va a unir Por el dato este Del sombrero Las únicas dos personas Que usaron el sombrero Según tengo entendido Son Nami y Robin Además de Luffy Y por eso Está esta teoría De que la próxima Que usara El sombrero Iba a ser Quien se uniera A la tripulación Y me parece Que es muy interesante Que Tama Este utilizando El sombrero Y que encima Ace le haya prometido Que iba a ser parte De su tripulación En cuanto volviera Es muy muy interesante Me parece que es Una gran posibilidad Dice Y me interesó El maestro De Tama Es Oden Sí Podría llegar a ser Ese dato que dijo De que no puede volver A la ciudad Y que tiene aliados Muy importantes En la ciudad Que lo van a ayudar Sin pedirle dinero A cambio Sin pedirle nada A cambio Me resulta muy interesante Podría llegar a ser Oden De hecho Sí Creo que en este capítulo Conocimos Digamos A la próxima A Kama Y a Oden Podría ser Dos mujeres Para balancear un poco Dice Nico Podría ser Podría ser Bueno Ya van 23 minutos Aproximadamente De grabación Así que Creo que Que voy a cortarlo Por acá Voy a A Centrarme un poco Voy a pensar Y creo que hoy mismo Estoy confiado Creo que hoy mismo Puedo llegar a traer Una review Si se me atrasa Porque tengo unas reuniones Que tengo que hacer hoy Así que si se me atrasa Mañana seguro Pero Muy buen capítulo Muy interesante Me encantó Este capítulo One Piece 912 Fin Ya saben Como siempre Si les gustó el video Dejen un like Dejen en los comentarios Que es lo que opinan Al respecto del capítulo Y suscríbanse Si les gusta La review Y la reacción Porque Todas las semanas Que no haya corte Vamos a estar trayendo Videos de One Piece Nada Si no les gustó Como siempre les decimos Pueden dejar un dislike No nos vamos a enojar Pero nos vamos a poner tristes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima No nos vamos a poner tristes Gracias.